La directora de la UNED Gestión Educativa Local de la provincia de Balonesi reveló que recientemente se han detectado 13 títulos falsos en el proceso de concurso para contrato de docente y los mismos que fueron denunciados ante la Fiscalía de esta provincia para que se amplíen las investigaciones. Bueno, efectivamente sí se han detectado 13 títulos falsos por ahora, se supone que hay algo más y estamos investigando mediante la Comisión de Procesos o de Contrato Docente. ¿Es de tecnológicos o pedagógicos? Pedagógicos, tecnológicos, están dando unos títulos que no corresponden a la modalidad y al nivel. Oliva Ita Alvarado señaló que los títulos falsos de pedagógicos y tecnológicos se detectaron en el mes de marzo, cuando todos los docentes presentaron sus documentos para participar en el concurso de docente del presente año. Ellos participaron en el mes de marzo, entre marzo, febrero, en el primer tramo y en el segundo tramo. Nosotros llegamos recién, la nueva gestión se hace que cargó a partir del 10 de abril, en el que haciendo las revisiones pudimos detectar una serie de irregularidades. Entre ellas, esa es la que acabo de mencionar. ¿Eso se hizo por una investigación directa o fue una denuncia anónima? Una denuncia directa. Ya lo tiene la... bueno, salió a los medios de comunicación por un trabajador nuestro que corresponde al área de gestión institucional. Ita Alvarado informó también que están investigando más presuntos títulos falsos que existirían en la provincia de Bolognesi. Y asimismo sostuvo que la comisión de adjudicación de plazas de docentes están siendo procesados administrativamente. Porque nosotros estamos, este... incluso como quiera que algunos ya habían salido con resolución hasta el momento que nosotros nos hicimos este cargo. Entonces hemos tenido que hacer el corte correspondiente. Ahora ya estamos, directamente hemos denunciado ya a los fueros judiciales. ¿A quiénes comprenden la denuncia? Y ya la denuncia principalmente para los profesores, este... De... a los palos falsos maestros. Y también a la comisión... De... a la comisión, este... de contrato docente.